Un filicito, un valenciaga a los ojos chiquitos, un ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese es mi totito, el rollo y prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, un ciclón y black y yo con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito. Ay, no tire la mala que ella no como tú sucias, que se bebe el agua después que tú se la ensucias, si yo me pongo puto, ella se pone lucida, me di fuerza conmigo, es como guayal corrucia, y ya que se lo meto, pero completo, la cojo por pelo y le doy con tres setos, y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto, cuando ella me llama, siempre se respeto. Siempre es rula y fumando high, y flow valenciaga y el black y strike, un piquete por el cielo que nunca se cae, y en la cama me pata rayado como el fly. Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese es mi totito, el rollo y prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, un ciclón y black y yo con el tinto, no tiren la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito. Yo con el vino, el con el black y siempre que fuma, le metes Bellacchi, quite tu contacto, el nombre es Natty, si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti. Felicito, y una aventura pro Romeo, el toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo, eso de tirar labia, a usted le queda feo, nadie me coge del trofeo. Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae, escucha los pies, en eso te la viene mi hijo, puedo ser tu my flow, Dubai, mi cotorra está volando, no estoy con enemigos, yo siempre soy de tu bando. Verde en los bolsillos, la reina del barrio, andamos legal como 20 dispensarios, no ensucia tu mano, no te guayes, te quiero vacilar contigo, todo el tiempo en la calle. Siempre Rulay, fumando high, y flow valenciaga, y el platillo strike, y un piquete por el cielo que nunca se cae, y en la cama me patarra y hago como el fly. Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos, ciclón y black y ella con el tinto, no tire mala que ese mitotito, Rulay prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, ciclón y black y yo con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, un Rulay prende un filicito, una veterana en la cabalgata encima mío, chingándome se arrebata, hay que darle la de oro y también la de plata, me hace dar el ataque que me deshidrata, dos blondes, el bronce y la mimosa, desde temprano la bellaquera es otra cosa, la pillo como jacka rosa en la carroza, y no para hasta sacarme la lactosa, por la noche enrola en los doches, yo con mis ponches, y ella con su vaina pa'l descorche, una bellaca con clase, el filic personal, así que ni se lo pase, shish, todo lo que se pone siempre le queda bonito, es navidad el que me regala mi arbolito, dice que le gustan mis ojos chiquititos, cuando prendemos un filicito, Valencia haga los ojos chiquitos, Ciclón y Black y ella con el tinto, no tire mala que ese mi totito, el rollo y prende un filicito, un bellaco y los ojos chiquitos, Ciclón y Black y yo con el tinto, no tire la mala, yo soy su culito, el rollo y prende un filicito, los verdaderos ya tu sabes, la oveja negra baby, la oveja negra, sí, sí, mi hija,